En este video quisiera platicarles sobre un ingrediente que se encuentra en casi todos los productos que compramos en el supermercado y que es malo para nosotros, y que debemos evitar a toda costa si es que queremos mantenernos delgados o bajar de peso. Y al final de este video quiero compartir con ustedes también 3 cosas que pueden hacer para reducir su consumo al máximo. Y este ingrediente se llama jarabe de maíz alto en fructosa. Primero, ¿qué es el jarabe de maíz alto en fructosa? El jarabe de maíz alto en fructosa es un endulzante que está hecho con el almidón del maíz. Y lo que hacen es simplemente utilizar una enzima que transforma la glucosa de ese almidón en fructosa. Lo que lo hace más barato y más dulce que el azúcar de caña que todos conocemos. Este endulzante se empezó a utilizar por ahí de los años 70, pero ahora se encuentra casi en todos los productos que compramos. Y suena lógico que las empresas hagan esto porque obviamente reducen costos, pero creo que no es ético. Porque están dañando al público y no están informándole a la gente lo que puede hacer este ingrediente en su cuerpo. ¿Y por qué es malo comer jarabe de maíz alto en fructosa? Bueno, porque nuestro cuerpo prefiere utilizar glucosa como fuente de energía. Digamos que se come en una rebanada de pan y ese pan son carbohidratos. Su cuerpo desdobla esos carbohidratos como glucosa y luego los almacena en el músculo como glucógeno. Y ya cuando tenemos ese glucógeno en los músculos, podemos utilizarlo como energía. Pero el problema cuando comemos fructosa es que se va directo al hígado y lo almacena como grasa en vez de utilizarlo como fuente de energía. Además, el problema con este endulzante es que no estimula la secreción de insulina, que es la hormona que nos dice que dejemos de comer y que nos avisa también cuánto hemos comido. Por eso es tan fácil que subamos de peso cuando comemos este ingrediente, porque nuestro cuerpo no se da cuenta de cuánto hemos comido y seguimos comiendo y comiendo y nunca nos sentimos satisfechos. También es importante mencionar que la fructosa se encuentra en frutas y vegetales, pero en muy pequeña cantidad. Y toda la fibra, vitaminas y minerales que las frutas y verduras tienen, contrarrestan los efectos que la fructosa pudiera tener en nuestro cuerpo. ¿En qué productos se encuentra el jarabe de maíz alto en fructosa? Bueno, en prácticamente todo. En yogurt, helados, refrescos, catsup, salsa para hacer pasta, galletas, pan, cereales de caja. En prácticamente todos los productos que son procesados. Por eso es súper importante que siempre leamos los ingredientes de aquello que vayamos a comprar. No solamente hay que irnos con la finta de lo que vemos enfrente. Por ejemplo, hay un cereal que hace Nestlé que se llama Fitness. Y sí, ven la caja del cereal y dice Fitness, y dice que es integral, y dice que es bajo en calorías. Pero si ven los ingredientes, el cuarto ingrediente es jarabe de maíz alto en fructosa. Lo cual quiere decir que tiene una gran cantidad de este ingrediente en el producto. Porque los ingredientes los enlistan en orden de cantidad. Así es que el primer ingrediente que vean es el ingrediente que más contiene ese producto. El segundo ingrediente que lean es el segundo ingrediente que más contiene ese producto. Y así sucesivamente. Y este cereal creo que tiene como 12 ingredientes. Y el jarabe de maíz alto en fructosa es el número 4. Lo cual está muy mal para ser un cereal saludable. Y por último, los 3 tips que me gustaría darles para que empiecen a reducir el consumo de jarabe de maíz alto en fructosa son. Dejar de tomar refresco. El refresco es uno de los productos que más contiene este ingrediente. Si te hace falta comer algo dulce, puedes hacer kombucha. O simplemente diluir un poco de jugo de frutas en agua mineral. El siguiente tip es endulza tu propia comida. En vez de comprar productos que ya están endulzados, mejor compra productos que no tengan azúcar y endulzalos en tu casa. Por ejemplo, en vez de comprar un yogur de frutas, mejor compra un yogur natural, agrégale fresas y un poco de miel o azúcar. O si se te antoja tomarte un té endulzado, mejor hazte en tu casa y ponle azúcar. Y la verdad es que aunque le pongan mucho azúcar, creo que jamás van a llegar a la cantidad de azúcar que le ponen estas empresas a sus productos. Y el último tip es leer los ingredientes. Esto les toma un segundo. La verdad es que no es tan difícil. Siempre chequen los ingredientes y fíjense que no diga jarabe de maíz alto en fructosa. Si dice eso, traten de buscar otra cosa que no tenga ese ingrediente. O como ya dije, compren algo que no esté endulzado y endulcenlo en su casa. Y la verdad es que hacer algo tan simple como esto hace una gran diferencia en nuestra salud y en la manera en la cual nos vemos. Este fue el video de la semana. Si encontraron esta información interesante o les gustó el video, por favor, denle like, compártanlo, suscríbanse al canal si no se han suscrito. Si ya se suscribieron, muchas pero muchas gracias por ser parte de esta comunidad que busca mejorar su calidad de vida y elevar su nivel de conciencia. Y como siempre les digo, recuerda que nada en tu vida cambiará hasta que cambies tú primero. Nos vemos la siguiente semana. Bye.